Un abrazo para Miguel Ángel y para su acompañante de guitarra y de flamenco, el Oscar. Y mientras tanto que suben le voy a hacer a nuestro amigo Arpiano que ha estado toda la noche atinando con todos nosotros. Le voy a hacer una rumbita del cacho. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, Cariano! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está la barriga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y yo le canto a mi vecino 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 Y yo le canto a mi vecino